La escuela y la escurrito dice más o menos Y marca el eco de Funky 1 La escuela y la escurrito dice más o menos Y el amigo Alfredo Beltrán Por un descuido fue traición Lo que lo lleva a prisión Se supo en la vecindad Que alguien se quería contar Y se parquearon por ahí Fueron dos vels color blanco Sin los logos del gobierno Y de negro el personal Y armas cortas también largas Pasa montañas por etapa Hicieron una llamada Después serán jamerverdes Y el personal de Día Verde Se unieron para no fallar Y Alfredo sabe que el agua Mucho más el tiempo de agua Borruchar que hay que se aclara El aire está en la moneda Nada más tiene dos caras Águila puesto que gana La gente que sirve a la gente Y esa es gente de la gente Y al cien siempre estará Y el hombre Alfredo Beltrán Él sirve a la sociedad Libre más que donde está Cientos de familias dicen Ay, cómo nos hace falta El de la barba cerrada Prepárate en su sencillez Ayuda con alegría Quiere respetada más Un ser, un ser, un ser, un ser poco Negro la tele es pa' verla Y las letras pa' leerla Todos hay que trabajar Cada quien a su manera Y respetar los problemas